Continuamos esta transmisión desde el Congreso Internacional de Deporte Municipal. Estamos en León, Guanajuato, en las instalaciones del Poliform. Tenemos dos invitados de lujo, además invitados de lujo del propio Congreso Internacional. Me acompaña Luis Omar Morales para esta entrevista. Luis Omar, platícanos quiénes son nuestros entrevistados en esta ocasión. Claro que sí, están con nosotros aquí, por supuesto, invitados de detalle internacional, a tu costado derecho, Arnoldo, el profesor Dirk Lund Christensen, de la Universidad de Cambridge, de Copenhague, también, por supuesto, de la Universidad de Cambridge, y a mi costado izquierdo, también, por supuesto, el profesor Manuel Bisuet, de la Universidad de Extremadura de España. Aquí nada más le vamos a agradecer que nos ayude con la traducción, con el doctor Christensen. Bueno, ustedes realizan estudios vinculados al deporte desde otras disciplinas. En el caso del profesor Christensen, es la genética aplicada al deporte. A la ciencia del deporte. ¿Cómo trabaja esto? No estamos ya diseñando a los deportistas del futuro. ¿Cómo era esto antes y cómo es ahora, profesor? El estudiante genético es para la ciencia. Está orientando a la ciencia. Para hacer algo, a los laboratorios de los deportistas. Bueno, en realidad, no estamos haciendo genética pura, pero es más epigenética. Lo que está haciendo actualmente es epigenética. Epigenética significa que no hay polimorfismo que nos permite conocer los polimorfismos. Sí, pero son los genes que están siendo silenciados porque de los eventos que suceden cuando estás en el feto. Cuando estás en el feto. ¿Qué nos permite conocer qué es lo que está ocurriendo cuando te entrenas? Muy bien. Una parte muy importante de la investigación es la que ha hecho con todos estos grupos étnicos, ¿no? En diferentes países, por ejemplo, aquí en el caso de México, con los garámbulos. El importante que estás haciendo es estudiar con diferentes grupos étnicos. En ese momento no estoy demasiado interesado en la mejora deportiva. Sino que estoy más interesado en lo que ocurre con el corazón, con el entrenamiento y con la salud. En los atletas de alto rendimiento, ¿qué es lo que pasa con su organismo? ¿Este es el tema? En los atletas de alto rendimiento, ¿qué es lo que pasa con su organismo? ¿Este es el tema? No entendí eso. Sorry, ¿puedes repetirlo? Sí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el entrenamiento alto con el cuerpo de los atletas? Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Bueno, es importante hablar en el concepto de deportes de élite o deportistas de élite. Especialmente los que son atletas olímpicos. Especialmente los olímpicos. Ellos vienen desde un sector de la población muy pequeño. De tal manera que si quieres conseguir un deportista olímpico, hay que empezar por seleccionar muy curiosamente a los padres del futuro. Hablamos un poco de eso, de diseñar los deportistas del futuro. Pero, ¿cómo era el deporte cuando no hacíamos tanta investigación? ¿Cuál fue el deporte sin estos estudios antes? No estoy muy seguro de que entiendo la pregunta. ¿Puedes repetirlo otra vez? ¿En qué nivel es la influencia de estos estudios? ¿En qué nivel es el deporte de élite? Oh, sí, 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 sí. Bueno, como decía antes, los estudios que hacemos no están realmente conectados a los deportes Tengo colegas que están haciendo esto, pero más a la epigenética y la salud. Dice que su investigación no hay que conectarla directamente con el deporte de élite, sino más directamente con la salud y con la respuesta cardíaca al esfuerzo. Pero me gustaría añadir que hemos hecho estudios en los deportistas de élite de Kenia. Básicamente, él trabaja sobre los deportistas de élite keniatas. De tal manera que no hay estudios genéticos muy buenos sobre los keniatas, porque son muy difíciles de conseguir y poder hacerle un estudio genético a ellos. Y son muy difíciles de medir. Los estudios están demostrando que los keniatas consiguen muy buenos resultados como carrera por una economía del gasto. De tal manera que es como si un coche hiciera más kilómetros con la misma gasolina. Claro. Y esta economía corriente se correlaciona con la masa de piernas. Así que si mesuramos la masa de la pierna y descubrimos que tienen mucho menos masa de piernas que se comparan con los jugadores de Escandinavia, de Denmark y de Sweden. Dice que esto está relacionado con la masa muscular que tienen estos deportistas en las piernas. Y que los estudios se han realizado... Hay estudios comparativos entre atletas kenianos y atletas escandinavos en los cuales se ha tenido en cuenta la masa muscular en ambos casos en las piernas. Y esta diferencia puede muy bien ser genética. Y esto define muy bien la trascendencia de lo genético. puesto que con el mismo entrenamiento las personas similares responden de forma diferente. Entonces no se podría transportar lo que se aprenda de los keniatas a otro tipo de poblaciones. ¿Es posible que traducir las cosas que aprendas de los keniatas a otras partes del mundo? Sí. Lo que hemos hecho en Dinamarca, por ejemplo, es registrar un reporte. En Dinamarca ha hecho estudios teniendo en cuenta el apoyo de la Autoridad Deportiva Danesa. y se han publicado los resultados en diferentes publicaciones. Y podrías preguntarte a ti mismo, y esto es lo que no hemos escrito directamente, pero lo que ha sido escrito entre las líneas. No son muy claros y hay que buscarlos entre líneas. ¿Es posible que el gobierno de Dinamarca ya pone una gran cantidad de dinero cuando encuentra deportistas que tienen unas características similares a los keniatos? Sí. Hoy, actualmente, el deporte es un gran negocio, invierte mucho y mueve mucho dinero. Por eso es importante que cuando invertimos en el deporte de élite... Tienes que tener conocimiento sobre el talento que puedes encontrar en el país donde vivas. Es muy importante conocer muy bien qué es lo que estás encontrando y lo que estás buscando, ¿no? A la hora de invertir. Sí. Esto puede ser traducido a todos los países del mundo. Y eso se puede traducir a todos los países del mundo. Incluido México. Incluido México. Y precisamente dentro de su investigación, ¿qué ha encontrado en específico con el grupo étnico de los raramuis? ¿Cuáles serán las cosas específicas que encuentras en el grupo básico? Sí. En el grupo de anatomía. Sí. Así que, lo que queremos hacer es hacer un estudio donde miramos la actividad física y el riesgo de diabetes. De tal manera que lo que se está buscando es la relación entre el alto rendimiento y los riesgos. Pero también hemos hecho un pequeño estudio donde miramos el corazón. Un pequeño estudio más específico sobre el corazón. Y cómo afecta el entrenamiento del corredor de resistencia al tema del corazón, a la resistencia a lo cardiovascular. Porque los deportistas que van consiguiendo éxitos aumentan su popularidad. Y los raramuis son probablemente el primer grupo de personas. Y este grupo de los raramuis es probablemente el primer grupo. que está un poco a margen de todo eso en el mundo. Y por lo tanto se convierte en un grupo de referencia para otro tipo de población. Tú, en particular, que también te dedicas al tema del deporte y investigar, Manuel. ¿Cómo ves estas investigaciones de avanzada en aspectos genéticos y médicos? Yo trabajo más en la didáctica, que es la enseñanza de la educación física en la escuela, en los niños, etc. De alguna manera, la alta competición está muy separada, está muy lejos de la educación física y del deporte escolar. Pero no empiezan ahí. No. Es un error considerar que el deporte escolar es una especie de banco de futuros atletas y deportistas de élite. Los deportistas de élite no salen del deporte escolar ni de vuestras olimpiadas escolares, estas que hacéis cada año. Los deportistas de élite son, a partir de que son detectados con unas ciertas características como las que él encuentra, van a centros de alto rendimiento con un entrenamiento muy específico, unos regímenes de vida muy estrictos para conseguir, precisamente, unos altos rendimientos. No es una cosa que viene de hacer mucho deporte escolar, vamos a sacar mucha gente en la élite. No exactamente. El ejemplo aquí sería un poco, cuando yo voy a sacar mi permiso de conducir, yo no le pido a la escuela de conductores, quiero ser Fernando Alonso, quiero aprender a conducir. La educación física es quiero aprender a conducir y él es quiero sacar a Fernando Alonso, ¿no? Esa es la diferencia. Es correcto... Creo que ya nos están pidiendo que... Incluir, bueno, de manera rápida, es correcto incluir a los deportistas tan jóvenes en el alto rendimiento, porque vemos que en algunos deportes, desde los 15, 16 años, ya están en el alto rendimiento. Personalmente estoy en contra de eso y escribo contra eso. De hecho, creo que además habría que hacer un fake day comiso con los chicos que están por debajo de la edad legal de los 18 años y que viven a expensas de sus padres, que consiguen mucho dinero y que cuando termine su vida deportiva, en muchos casos, se encuentran vacíos porque no han tenido tiempo para estudiar. Es ilusorio pensar que un sujeto que tiene un entrenamiento de más de 6 horas al día, después le quedan ganas para estudiar, le quedan ganas para dormir. Y muchos de estos deportistas muy jóvenes han sido privados de su infancia, de su adolescencia, de sus relaciones con personas de su edad. Y cuando terminan su vida deportiva se encuentran con las manos vacías, pero también con los afectos vacíos, con la mente vacía, sin relación social. Es un tema que yo siempre he dicho que hay que estudiarlo, pero como él dice, hay tanto dinero en medio que es muy difícil controlar eso, ¿no? Es un río de dinero que, bueno, tenemos casos tan terribles como puede ser Arantxa Sánchez Vicario, que al terminar su vida deportiva se encontró con que tenía las manos vacías. O el caso de Messi, actualmente, que culpa a su padre de sus problemas con la hacienda española, ¿no? Porque dice, yo solo me dediqué a jugar al fútbol y no sabía que estaba ocurriendo, ¿no? Claro. Hay un grado importante de irresponsabilidad y de falta de formación en estos deportistas, ¿no? Para terminar, porque ya los están esperando por ahí en alguna conferencia, el tema de la didáctica, el deporte, ¿cuál es la importancia de incluirlo en la educación? ¿Qué queremos aportarle a la educación de estos jóvenes con el deporte? En este momento tenemos una situación nueva en el mundo, que es la cultura del movimiento. La gente está desbordando la propia escuela. Gente que no ha recibido una formación buena en educación física está corriendo por la calle, con sus cascos puestos, porque necesita hacer ejercicio. Pero realmente el problema que tenemos es, tenemos que enseñar deportes en la escuela, para que la gente pueda participar en esa cultura del movimiento sin riesgos. A lo largo de su vida. Es decir, tener una práctica de actividad física saludable para el resto, una buena calidad de vida durante toda la vida. Ese es el objetivo de la educación física, no es sacar deportistas. Que la gente viva mejor, más años sin ir al médico, ¿no? Muy bien. Bueno, nos encantaría proseguir esta charla. Creo que quedan muchas preguntas, pero también ustedes están participando en este evento y hay gente que los está esperando. Yo les agradezco mucho que nos hayan concedido estos minutos. Gracias, Omar, gracias a dos de los participantes en el Congreso Internacional de Deporte Municipal. El doctor Manuel Bisuet Carrizosa, catedrático de la Universidad de Extremadura, a quien además le agradezco la gentileza de habernos ayudado en la traducción. Y al doctor Dirk Lund Christensen, que es tanto profesor asociado a la Universidad de Copenhague en Dinamarca, como actualmente investigador visitante en la Universidad de Cambridge. Vamos a continuar en el programa. Vamos a una pausa.